La revista de Medicina y Salud Pública, comprometidos con la información y además conllevarles los mejores datos actualizados, en este momento consideramos importante realizar esta transmisión en live, para además conversar sobre un tema que se convierte no solo en preocupación a nivel de Puerto Rico, sino también en noticias en diferentes portales de información. Entre ellos hablamos de la tasa de positividad que se registró este fin de semana, que se ubica entre 9 y 11%. Hablamos del tema del coronavirus, que obviamente está en el ojo del mundo, a raíz de que es una pandemia, pero en especial queremos conversar con un especialista, el es Marcos López, gerente de investigación de Puerto Rico Public Health Trust. Bienvenido, Marcos. Doctor Marcos. Muchas gracias por la oportunidad y a todas las personas que nos están en estos momentos sintonizando. Es importante hablar sobre esto porque ya se perfilaba que octubre y noviembre serían meses importantes en cuanto al número de casos positivos y además de contagios que se presentarían en la isla, pero este fin de semana en especial se batió un nuevo récord, doctor. Ya los casos de coronavirus en el país superan los 38.474 y también las muertes ascienden. Sí, en esta semana se reportó, en el informe de hoy se reportó, el Departamento de Salud nos reporta que tenemos 38.474 casos diagnosticados en Puerto Rico. Esto representa 466 casos adicionales a los que se reportaron ayer. Lo terrible es que en noviembre solamente en los primeros nueve días y prácticamente son en los primeros siete días porque el reporte tiene un atraso de dos días, aproximadamente, quizás unos días más. Tenemos ya registrados 1.100 casos positivos en la isla, lo cual es interesante porque si comparas, por ejemplo, con octubre, para la misma fecha de reporte, en la misma fecha de reporte, pero en octubre, teníamos solamente 746 casos, lo cual significa que ya para noviembre tenemos 47.5% más casos que lo que llevámonos en octubre para la misma fecha. Por lo tanto, es muy preocupante y esperamos que no siga así la tasa de aumento de casos porque si no, pues, esto se perfilaría en noviembre como también como uno de los peores meses que hemos tenido en la pandemia. Este es un tema importante, además, cuando sabemos que los profesionales de salud que están en primera línea de batalla y además de atención a todas las personas que requieren de los servicios médicos, no solamente para mejorar su salud, sino en realidad para salvarse en estos momentos. Estamos hablando también de la vulnerabilidad. ¿Cómo esto afecta también al sector salud? No solamente a los pacientes, sino en realidad a todo el personal médico que debe abocarse y cubrir la gran demanda de pacientes que requieren de atención. Definitivamente, desde los tecnólogos médicos, que son las personas que toman las muestras, hasta las personas que son cuidadores, médicos, profesionales de la salud en general, todos están muy expuestos. Así que, mientras más casos tengamos, eso significa que hay más posibilidad de que nuestros profesionales de la salud puedan estar expuestos a este virus. Ya en estos momentos han fallecido algunos de ellos, algunas enfermeras, enfermeros, algunos médicos también y otros profesionales de la salud. Así que, mientras más la ciudadanía se siga exponiendo, obviamente esto significa que es muy probable de que más profesionales de la salud, personas que sinceramente no tienen que estar, obviamente, sufriendo esto, pero que están dando un servicio para ayudar a la ciudadanía, van a estar expuestos y probablemente pueden sufrir de un evento adverso, que puede traducirse en fallecimientos. Algunas cifras ubican y dicen que hay 10 médicos hospitalizados, además 7 están intensivos y 1 está con ventilador. Sí, esas son las cifras que da el Colegio de Médicos de Cirujanos, que es el que mantiene esas estadísticas. Sin duda, entendemos que con la gran cantidad de casos activos que tenemos en estos momentos, que si bien no todos llegan al hospital, hoy en estos momentos tenemos 5.120 casos activos, no todos llegan al hospital, pero obviamente con la frecuencia de contacto que tienen todos estos profesionales, con todos estos pacientes que podrían estar en el hospital, se convierte de verdad en un gran desafío el no contagiarse. Son seres humanos igual que nosotros, por lo tanto, en algún momento que puedan bajar la guardia se pueden contagiar, pero sin duda se convierte en un recurso natural para nuestro país y para todos los países en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, porque estos son tan necesarios que el no contar con uno podría implicar de que varias cientos de personas o decenas de cientos de personas podrían necesitar de un profesional de esto. Así que es muy difícil entenderlo y de verdad pues esto, esperemos de que la ciudadanía continúe ejerciendo su labor individual y social para no contagiarse tanto para que podamos protegernos todos. En cuanto a la ciudadanía, el comportamiento de la ciudadanía, sabemos que por las recientes elecciones y el proceso electoral, pues más personas se abocaron a las calles, sin embargo se esperan otras fechas importantes por las que las personas puedan salir o mantener este tipo de dinámica social y a veces hasta familiar en la que se ven mucho más expuestos. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? ¿Por qué es importante tomar estas cifras como un elemento característico y además una visión panorámica de una difícil realidad a las que nos vamos a poder enfrentar los próximos días? Sí, claro. Mira, en octubre, no podemos dejar de hablar de octubre porque todavía estamos recibiendo casos de octubre. En octubre, Puerto Rico diagnóstico al momento, tenemos 11.397 casos en octubre. Esa cifra nosotros nunca la habíamos visto. En septiembre teníamos solamente 9.000. En octubre, sobrepasamos la cifra de los 11.000. No pensábamos jamás que eso iba a pasar. Si vemos los datos de la última semana de octubre, donde se exacerbó la ciudadanía por efectos de las elecciones, incluso algunas otras semanas, por lo menos en la última semana de octubre del 25 de 31, nosotros diagnosticamos, o sea, han reportado 3.195 casos. Ha sido una de las semanas donde más casos, constantemente más de 500 casos, prácticamente diarios, exceptuando sábado y domingo, lo cual nos pone en una asociación muy difícil. La primera semana de noviembre sabíamos que también iba a estar desacervada porque toda la gente se puso cerebral y demás bajado la guardia. Lo que esperamos es que, obviamente, la gente ya acabe sus ánimos, acepte los resultados que tenemos, ya sea para bien o por lo mal, si sus candidatos ganaron o no. Y, eventualmente, pues, esto, ahora más que nunca, nuevamente establezcan las medidas de prevención para no contagiarse más. No solamente nos preocupa lo que pasó, sino lo que va a pasar porque ya vienen eventos que pueden exacerbar a la ciudadanía, como el Día del Son de Gracias, ya pronto viene a Navidad. Mientras tanto, están subiendo, se supone que suba la epidemiología de los casos de influenza. Por lo tanto, es importante, de verdad, que continuemos ejerciendo lo que nosotros llamamos la trilogía de la salud, que consta en utilizar la mascarilla, en mantener el distanciamiento y, obviamente, el lavarlo frecuente de mano. Eso es muy importante que lo continuemos haciendo, que seamos prudentes en nuestras actividades y que podamos, obviamente, prevenir casos en la medida posible, porque, desafortunadamente, la gran mayoría de las personas que se nos están muriendo son personas adultos mayores y, de verdad, queremos prevenir mucho eso. Ante la posibilidad de tener vacunas pronto para poder evitar, vamos a decir, el incremento en el número de casos positivos, ¿qué realidad hay de cuánto tiempo podría tardarse la vacuna? ¿Cuáles son las probabilidades de estas vacunas que en distintos países se han dado? ¿Y qué podemos esperar de esto? Mire, en estos momentos, de verdad, la carrera de la vacuna ha sido bastante interesante y competitiva. También entiendo que es un proceso muy de altura. Las más grandes compañías farmacéuticas y científicas del mundo se han unido en procesos independientes o en colaboración para realizar vacunas. En estos momentos tenemos ya 11 candidatos a vacunas que están en fase 3, en estudios prácticamente en los últimos estudios para ser aprobados. En total hay 52 vacunas en estudios clínicos. Hay 87 todavía que están en estudios preclínicos en animales. Así que van a haber muchas vacunas disponibles eventualmente. Pero eso no es un efecto inmediato. Hoy recibimos la noticia de la compañía Pfizer en combinación con el grupo BioNTech de Alemania. Ellos tienen una candidata de vacunas muy interesante estaban anunciando que su vacuna candidata estaba arrojando una eficacia de más del 90%. Y eso significa que es muy probable que para la tercera semana de noviembre ellos esperan estar sometiendo sus papeles para tener una autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos. Lo cual, sin duda, es de verdad muy alentador. Porque eso significa que se supone que ya para diciembre, mediados de diciembre, principios de enero, ya vamos a tener por lo menos una vacuna aprobada en los Estados Unidos, en los territorios de Estados Unidos. Y eventualmente eso se va a trasladar a otros países. Así que esos resultados son muy buenos. Eso significa que ya para el año que viene al principio, el primer trimestre, vamos a tener una vacuna. Mientras tanto, el riesgo en la isla es alto. ¿Eso qué quiere decir para todas las personas que han escuchado que el número de contagios aumenta, que el número de casos positivos aumenta y también la mortalidad aumenta? Claro, el riesgo continúa. Incluso mientras tengamos la vacuna, el riesgo va a continuar. Nosotros tenemos dos deberes sociales muy importantes, uno ahora y uno cuando llegue la vacuna. En estos momentos tenemos un deber social e individual de protegernos, de prevenir, de no contagiarnos. Y esa parte es muy importante. Porque independientemente de que nosotros tengamos restricciones o permisibilidades por orden ejecutiva, salgan algunas situaciones que nos permitan hacer unas cosas y demás. Nosotros tenemos un deber individual, de verdad, de protegernos. Y eventualmente eso se convierte en un deber social de protegernos nosotros y proteger a los demás. De la misma manera, cuando llegue la vacuna, nuestro deber social e individual va a ser ponernos. Y de verdad, tener un comportamiento a tono con eso. Independientemente de que llegue la vacuna, no significa que todo el mundo se la va a poner el mismo día. Tienen que existir planes que ya se están construyendo para, obviamente, hacer un proceso estratégico estratificado para que las personas con mayor riesgo se pongan la vacuna y eventualmente los grupos con menores riesgos se la vayan poniendo. Eso es lo que va a prevenir o va a poder quizás eliminar la transmisión de coronavirus tanto en la isla como en el mundo. Por lo tanto, es importante, y yo me incluyo porque a mí, de verdad, no me gustan mucho las vacunas, pero me incluyo en el caso porque, de verdad, cada año diagnosticamos miles y miles de casos, por ejemplo, de influenza, y la gente no se pone la vacuna. Y yo me cuento en eso, de verdad. Pero es importante que, al igual que tenemos que hacer con influenza y con otras enfermedades que son prevenibles vía vacunas, vamos a tener que hacer lo mismo con COVID-19. Y para esto tenemos una responsabilidad social para que cuando llegue nuestro turno, de verdad, ir prestos a tomar una vacuna para así prevenir y parar la transmisión del coronavirus en nuestra isla y eventualmente en el mundo. Así que es una responsabilidad más grande aún que incluso esto prevenir. Así que va a ser muy interesante esa dinámica que vamos a tener desde el primer trimestre del año que viene. Hablamos del aumento de casos y, además de eso, es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuál es la forma de respuesta que puedan tener los sitios de salud, los centros de salud? Porque vemos que cada vez son más los hospitalizados, el número de camas, la disponibilidad de las mismas. ¿Ante qué nos podríamos estar enfrentando en los próximos días? Mira, mientras tengamos eventos que exacerben la posibilidad de contagios, incluso lo más triste es que estos eventos que van a exacerbar la posibilidad de contagios son eventos que, verdad, atentan contra la intimidad de nuestro hogar. Son contagios que ocurren en el seno de nuestras familias. Por lo tanto, es muy importante, es bueno y malo. Es malo porque está atentando contra la intimidad de nuestros eventos familiares, ¿no? El Día de Acción de Gracias ya no lo vamos a poder celebrar de la misma manera. Los días de Navidad ya no vamos a tener esto, poder ejercer nuestras tradiciones de la misma manera. Pero es bueno porque podemos hacer algo, ¿ves? Porque contamos con todas las realitas para hacer algo. Así que para nosotros prevenir de que tengamos una Navidad que se agrie con el aumento de casos y que después nos digan, mira, el aumento de casos fue porque de verdad ocurrieron en actividades familiares y demás. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar responsabilidad y decir, mira, en esta Navidad no voy a tener que pasar un día, no voy a estar fiestando tanto. Y voy a esto, voy a mantenerme tranquilo en mi casa, en la burbuja familiar y no voy a salir para prevenir más contagios. Si nosotros logramos hacer eso hasta que eventualmente entremos en la próxima etapa, en el próximo trimestre, que va a ser prevenir y evitar la transmisión del virus a través de la implementación de la vacuna, eventualmente esperamos que de verdad en muy poco tiempo, para el año que viene ya nosotros estemos parando la transmisión, se vaya parando la transmisión a nivel mundial, bajen los casos y ojalá en los próximos años pues ya el COVID-19 sea una situación del pasado. Algo de lo que vamos a tener que aprender y que estamos aprendiendo mucho, pero que deberá nos dar un sacudión bastante fuerte. Así que la responsabilidad siempre, siempre. Hay una responsabilidad del gobierno, pero hay una responsabilidad del igual que es bien importante que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros lo hacemos, lo vamos a lograr. Sabemos que cambiar de dinámica familiar y social no es tarea sencilla. ¿Cree que se deban tomar medidas o que se esperen este cambio en las medidas, ¿verdad?, proporcionadas, fijadas por el gobierno para que de alguna manera se pueda crear un cese en el aumento de casos? ¿Esperarían nuevas medidas? El gobierno continuamente está evaluando para establecer órdenes ejecutivas de acuerdo o a tono para establecer un balance tanto económico como de actividades que se pueden permitir o se deben restringir de acuerdo al comportamiento que tenemos nosotros. Muchas personas me preguntan en cuanto a eso. Yo ya paré de dar recomendaciones en cuanto a eso porque independientemente de eso, nosotros no debemos vivir bajo la mira de la prohibición de que no pueda hacer las cosas sino viendo de que ya ahora puedo hacer esto y ahora voy a simplemente hacer esta actividad. Nosotros tenemos que tener sentido común. Si vamos a un restaurante que no es que esté prohibido, el restaurante se puede utilizar con un 50% de ocupación. Nosotros vemos que el restaurante no está cumpliendo o que por el momento tú te sientes de verdad que la infraestructura no provee como para darte seguridad de contexto contra contagios. Mejor te debes ir de ese restaurante. La decisión siempre recae sobre nosotros. Entonces tenemos que de verdad empezar a vivir con esa prudencia para tomar decisiones más inteligentes y a base de esas decisiones podemos prevenir muchos contagios. El gobierno no lo va a poder hacer todo y no lo ha demostrado. De verdad nadie era experto en pandemias. Hay muchos países, no solamente Estados Unidos, en Latinoamérica que están sufriendo mucho. Pero también nosotros hemos sido afortunados de que tenemos algunos beneficios y con todo eso hemos tenido montones de contagios. Así que yo creo que de verdad debemos repensar cómo es que estamos manejando nosotros de manera individual y familiar esta pandemia y eventualmente establecer prudencia más en estas fiestas que vienen no es que no las celebremos, simplemente que lo hagamos de acuerdo a un proceso que pueda tener seguridad todo el mundo. Porque el problema es que son nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos los que están llevando la peor parte. Yo manejo la muerte todos los días y son muy pocos los jóvenes que afortunadamente son muy pocos los jóvenes que mueren por la pandemia. Tenemos algunos jóvenes, tenemos una niña de 13 años que murió. En otros países esto es la orden de día. Puerto Rico yo creo que ha sido bastante bendecido con eso. Pero por lo menos si vemos el 80% de las personas que han fallecido ya en Puerto Rico son personas de más de 60 años. Entonces eso se convierte en que la gran mayoría de esas personas son nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Así que si queremos mantenerlos con vida, si queremos de verdad cuidar a nuestros adultos mayores, tenemos que de verdad hacer un cambio. Y el cambio lo tenemos que hacer nosotros, los de 20 a 49 años, que somos los que más nos estamos contagiando. Así que es algo que tenemos que hacer de manera individual y llevar ese mensaje siempre. Es importante. Doctor, este fin de semana se realizaron operativos para que las personas pudieran hacerse las pruebas y estar conscientes de un número quizás un poco más claro y más certero hasta de personas que puedan estar contagiadas y son asintomáticas. ¿Por qué es importante participar de estas jornadas de pruebas? Mira, el programa de rastreo de contactos del Departamento de Salud está haciendo unas jornadas agresivas, interesantes. Me parece de verdad que ha sido una gran idea hacerlas. ¿Qué ellos están haciendo? La epidemióloga Fabiola Cruz, que es la que dirige el programa de rastreo de contactos municipal. Ella lo que está haciendo es que... Y eso uno no lo nota porque yo manejo los datos y uno se da cuenta contra por qué lo hace aquí y por qué no lo hace en otro lado. Ellos saben de primera mano dónde están ocurriendo los brotes y dónde están ocurriendo las arsas de contactos. Ellos tienen epidemiólogos en cada municipio, excepto Ando San Juan, porque el municipio de San Juan desafortunadamente nunca quiso participar a pesar de ser el municipio que tiene la mayor tasa de todos. Pero esperemos que ahora con el cambio de gobierno pues eso cambie inmediatamente. Entonces ellos arman una estrategia y se van a esos pueblos a ofrecer estas pruebas que son las pruebas de antígenos, que son pruebas diagnósticas, son pruebas moleculares, para detectar la presencia del virus en las personas que lo necesitan. La gran mayoría de las personas que van a hacerse una prueba siempre son personas que entienden que presentan algún síntoma y estuvieron expuestos. Así que para mí me resulta fantástico la medida agresiva y tan directa que la epidemióloga Fabiola Cruz ha hecho estas campañas. Han logrado captar personas positivas. Entonces lo chévere es que como ellos son el programa de arsas de contacto, en 15 minutos ya los meten dentro del programa de arsas de contacto. Por ejemplo, miren, el municipio de Nahuago tuvo un repunte de casos dramáticos en octubre. El municipio de Nahuago es un municipio con una población relativamente baja. Tuvo un repunte de casos. Y ellos ya hicieron una campaña hace unos días, una campaña muy organizada, donde se realizaron estas pruebas de antígenos. Una de las cosas que es bien importante acotar es que estas pruebas de antígenos deben hacerse para personas que presentan síntomas. Tienen una ventana de eficacia aprobada por la FDA. No obstante, se está trabajando con el programa de arsas de contacto para incluso empezar a validar estas pruebas en personas asintomáticas. Yo creo que independientemente de eso, es una estrategia muy buena porque cualquier persona que presenta síntomas que son positivos, rápido pasan al programa de arsas de contacto. Además de eso, cualquier persona que no tiene síntomas, que son positivos, ellos vienen y los mandan a repetirse la prueba molecular. Ellos tienen en el Departamento de Salud las vías para hacerlo de manera rápida. Por lo tanto, esa persona se aísla en esos momentos. Así que de verdad que me gusta la estrategia. Estuve hablando con la epidemióloga Fabiola Cruz y ella me explicó lo que estaba haciendo y de verdad que le aplaudo esa iniciativa. Ojalá que pudiéramos hacerlo de manera masiva porque de esa manera podríamos establecer en otros ámbitos como si hay muchos más casos positivos y obviamente captarlos para parar las cadenas de transmisión. Así que de verdad le aplaudo esa iniciativa. De verdad que me gusta mucho lo que han hecho y les auguro de verdad mucho éxito parando estas cadenas de transmisión. Pero independientemente de de todas las campañas que tú puedas hacer. Porque hay campañas ahí para todo. Si eventualmente el aumento de casos aumenta demasiado en relación a la posibilidad que nosotros tenemos con los programas de rastreo de contactos de captar casos eventualmente ellos no van a dar abasto. Y hay casos y hay situaciones en las cuales el programa de rastreo de contactos no necesariamente puede dar abasto. Hay muchos si tú tienes demasiado y muchos casos positivos va a ser más difícil rastrearlo que rastrear poquitos casos. Hacer ese círculo epidemiológico no es sencillo. Pero de verdad la estrategia que tienen es interesante. no te voy a negar que me surgió cuando vi que estaban haciendo una campaña en un peaje en un autopista en el peaje de Bucanas me sorprendió muchísimo. Pero entiendo de que por los números que tienen fue un éxito. Algo bien interesante es que significa si ellos están haciendo pruebas y se está llenando eso significa que hay gente que no tiene acceso a pruebas. Puerto Rico es uno de los sitios donde la gente tiene seguro médico la gran mayoría porque nosotros tenemos un plan un seguro médico que da el gobierno que es el plan de la reforma tiene sus logísticas y tiene sus cosas pero la gente debe tener acceso a seguro médico y a servicios de salud. Pero con todo y eso eso muestra de que el hecho de que se llenan las campañas que está haciendo el programa de rastreo de que todavía tenemos unas disparidades en servicios de salud en la isla. porque si no no se estuvieran llenando y se están llenando en el peaje de Bucaram tuvieron que prácticamente creo que abrir otro carril así que eso eso de verdad nos da muchas indicaciones interesantes sobre las cosas que todavía tenemos que mejorar pero chévere que lo están haciendo de verdad me gusta mucho la idea y pues esto ojalá que esto se pudiera replicar en otros sitios en otros países también que tanto lo necesitan. Además de que refleja un real interés de las personas por colaborar y conocer a cabalidad a ciencia cierta si realmente son o no personas que han estado de cerca con el virus si realmente son o no portadores del virus y yo creo que eso también habla de la población como de alguna manera se abocan a cumplir con esta jornada que lo que en realidad busca es crear números más certeros que son personas pero que se traducirían en posibilidades con el paso del tiempo. Sí, mira el programa de rastreo de contactos o de crear círculos epidemiológicos que estableció Fabiola Cruz es un programa muy especial porque no es solamente el que tú te contagias y eventualmente van a verificar cuáles fueron tus contactos ellos hacen un proceso completamente integral de manejo de la persona contagiada le ayudan en el proceso de aislamiento le dan asesoramiento vía telefónica obviamente porque una persona contagiada se autocrea un estigma terrible no es fácil decir tengo el virus y tengo que esperar 14, 15 días para poder salir a ver si esto se me va hay personas que conocemos que se contagian y al día número 13 vienen y les salen síntomas y terminan en el hospital entonces la gente vive con esa carga el programa de rastreo de contactos los guía para que esa carga sea más liviana los ayuda si necesitan víveres si necesitan cualquier cosa el municipio a veces se los provee y todo entonces es un programa bien bonito bien chévere de verdad por lo tanto yo le insisto a cualquier persona que esté en algún momento contagiado que lo llamen de verdad que deje entrar a estas ayudas del programa de rastreo de contactos porque no solo vamos a parar las cadenas de transmisión que pueden haber por obviamente que no están contagiados además no es culpa de nadie que uno se contagie de verdad esto es un virus y de verdad esto se puede contagiar por tantas maneras pero lo más importante es salvar su vida y obviamente salvar la vida de los demás y evitar que otros se contagien también así que es bien interesante el programa que ellos establecieron esto lo estableció una epidemia muy joven lo estableció en su pueblo eventualmente esto se replicó en todos los pueblos de la isla excepto en San Juan porque la alcaldesa no lo no lo ha permitido por sus razones pero ha sido sumamente eficaz y de verdad que gracias a eso muchas personas yo siempre le hago la pregunta tú has estimado yo le digo a ella Fabiola yo le digo tú has estimado cuántas personas tú crees que has podido salvar con tu programa porque de verdad eso debe tener yo se lo pregunto porque yo yo creo que eso debe ser sumamente satisfactorio de verdad el saber el saber de que de que de que con la gestión que se está haciendo se puede hacer para tantas vidas con todos los problemas que tiene una entidad de gobierno tú sabes todos esos problemas burocráticos y demás pero han hecho grandes cosas y hoy en día están haciendo esta prueba tú sabes están llegando hasta el problema mismo así que de verdad que ella tiene mi admiración mi respeto y toda la gente que trabaja en el programa tiene mi respeto Muchísimas gracias al doctor Marcos López gerente de investigación de Puerto Rico Public Health Trust por acompañarnos la tarde de hoy y estar en esta transmisión en vivo para aclarar porque más allá de saber el número de contagios el número de muertes que se han registrado hasta este momento son cifras pero que es importante seguir monitoreando porque reflejan el comportamiento no solamente de las personas sino también del virus y su propagación Muchísimas gracias por acompañarnos doctor No, muchas gracias a ustedes en Medicina y Salud Pública con la oportunidad que me dan el mensaje sigue siendo el mismo tenemos que protegernos tenemos que de verdad tomar las medidas de prevención para evitar los contagios y evitar que el virus de verdad pueda causar calamidades en nuestras vidas y en nuestras familias y las personas que más queremos así que mi exhortación siempre es que se protejan practiquen la tribuja de la salud mascarilla bien puesta distanciamiento siempre y obviamente lo va a dar más frecuente que eso es lo que nos va a proteger muchísimo para evitar que nos contagiemos con este virus que llevamos tanto tiempo y ya de verdad debemos ya esto desecharlo pronto es la única forma que lo vamos a poder hacer esa es mi exhortación esperemos que así sea doctor muchísimas muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros a la revista de medicina y salud pública seguimos comprometidos con llevarles la mejor información gracias por acompañarnos en este live y será hasta una nueva ocasión gracias a la revista de medicina a la revista de medicina